Hola, bienvenidos. En esta ocasión estoy iniciando una nueva aventura. La creación y el desarrollo de un personaje a través de la historia de Star Trek Online. Star Trek Online es un juego en línea basado en el universo Star Trek y sus series de televisión. Es un juego gratuito en el cual se realiza combate en tercera persona tanto en tierra como en el espacio. Este juego entra en la clasificación de juegos multijugador en línea y tiene un aspecto de mundo abierto en el cual los jugadores pueden elegir que actividades desean realizar y estas pueden ser PvE, o sea, Jugador contra la Inteligencia Artificial, PvP, Jugador contra Jugador, aunque en mi opinión personal esta es el área en que se encuentra la gran falla de los desarrolladores de este juego porque no le han dado suficiente importancia a la parte de PvP del juego, es decir, no han creado las condiciones para que los jugadores creen un ambiente de juego constante en esa área. O sea, los desarrolladores se han enfocado más en la historia, en crear historia, contenido de historia más y más largo y una vez que alcanza a un cierto nivel el personaje es únicamente repetir y repetir las mismas misiones una y otra vez para así conseguir equipamiento, nuevos módulos para las naves o nuevas naves o recursos para comprar naves en el mercado o intercambio con otros jugadores. Entonces, a esa área se han enfocado los desarrolladores. Por lo tanto, para mí este juego me gusta desarrollar la historia, ver la historia que han construido los desarrolladores y posteriormente, bueno, ya veremos que si hay interés entre los observadores podríamos realizar un poco más de trabajo en profundidad respecto a cómo se equipan las naves cómo se desarrollan las partes más complejas del juego porque en realidad la estructura sí puede ser muy muy profunda en este juego sin embargo, bueno, en esta serie me voy a enfocar principalmente a llevar la historia con la forma como se vaya desarrollando el personaje. En este juego hay muchos aspectos detallados sobre el desarrollo y entrenamiento del personaje y de todos los elementos a su disposición como son oficiales del puente o bridge officers oficiales para misiones como los duty officers y los diferentes módulos, naves, las habilidades y múltiples combinaciones de ellos que llevan a optimizar el desempeño que tú quieres que tu nave tenga ya sea cumpliendo misiones jugando en equipo o para jugar en jugador contra jugador en esta serie a mí lo que más me interesa es mostrar la historia debo aclarar que no soy traductor profesional así que no trataré de traducir literalmente todos los textos que se presentan en el juego más bien trataré de dar una idea de cuáles son los objetivos y de contar un poco la historia sin entrar demasiado en detalles técnicos o en detalles técnicos propios a la historia y al universo Star Trek ahora bien, la razón por la cual estoy aprovechando este momento para empezar esta serie es que durante los meses de abril y gran parte del mes de mayo de 2015 hay un evento especial en el juego en el cual se puede crear un nuevo personaje que adquirirá la condición de recluta delta lo que le permitirá tener algunos detalles especiales durante las misiones a lo largo de su carrera y también podrá dar algunos bonus a sus compañeros de equipo y a otros personajes que el jugador tenga dentro de la misma cuenta bien, entonces, dada posterior a esta introducción voy a comenzar a describir un poco el proceso de creación de un personaje en Star Trek Online se puede elegir entre tres facciones esas las podemos ver de este lado izquierdo está Starfleet que podríamos denominar como la flota estelar y que representa a la federación tenemos a Klingon que también se denomina como KDF o Klingon Defense Force que se podría decir como Fuerza Klingon de Defensa que es la parte militar del Imperio Klingon y tenemos a, en este caso, Romulan que se representa a los Romulanos aunque hay que aclarar que estos Romulanos no son el Imperio Romulano de la serie Star Trek son una república Romulana que se creó después del evento Hobus en el cual fueron destruidos Romulos y Remus es una historia que se puede conocer un poco más a profundidad si se juega un personaje de la especie Romulana ahí te explica un poco de cuál fue el origen de este evento Hobus cómo quedó destruido Romulus y Remus y cómo muchos Romulanos intentan reconstruir su fuerza y sus capacidades en el espacio y su vida en el espacio a través de unirse en esta nueva república Romulana además, los personajes de esta facción Romulana en algún momento de su carrera deben elegir aliarse con Starfleet o con KDF y seguir la historia con ellos es decir, la historia Romulana no es toda la historia completa sino es, digamos, la mitad de lo que sería la historia de un personaje y la otra mitad la comparte ya sea según haya escogido a sus aliados con Starfleet o con Klingon en mi caso, para esta serie he decidido que mi carácter va a ser de la facción Klingon aunque hay que hacer notar que no va a ser un personaje Klingon al 100% y lo van a notar más adelante cuando continúe la descripción una vez que se ha elegido una facción de las tres disponibles se puede escoger una carrera hay tres carreras principales que se pueden ver del lado derecho tres carreras que se pueden elegir para el personaje una es Engineering o Ingeniería Science o Ciencia y Tactical o Tácticas para aquellos que eligen Ingeniería ellos principalmente son los tanques del equipo vuelan naves como cruceros y cargueros y más bien son y cargues que podrían ser considerados como naves de comando que pueden desplegar fuerzas de apoyo ya pueden ser fighters o pequeñas fragatas y su objetivo suele ser tener una gran capacidad de sobrevivencia empleando también una gran variedad de artificios en tierra y habilidades en el espacio suelen atraer el daño enemigo y tienen mayor capacidad para resistirlo esa es su colaboración en el equipo atraer el daño y resistirlo para los oficiales de ciencia en mi opinión tienen dos roles predominantes por un lado son los sanadores del equipo tienen un gran número de habilidades que les permiten ayudar a otros a recuperar energía a reforzar sus escudos pero también pueden aplicar debuffs o sea como a través bueno disminuir las capacidades ofensivas o limitar las capacidades ofensivas de los enemigos ofensivas o defensivas y también tienen la habilidad de generar daños exóticos propios de sus avances en la ciencia para tácticos los oficiales tácticos tienen como base que son los DPS del equipo es decir los que generan el daño por minuto o por segundo más alto y suelen volar naves rápidas como Scorts utilizando cañones los cañones suelen hacer más daño que los beams que los las armas de rayos conocidas en el universo Star Trek como los como los phasers por ejemplo son este armas de rayos del tipo que utilizan en este universo y están los cañones los cañones hacen más daño pero también requieren este que las naves sean estén específicamente diseñadas para ellos y cabe aclarar que a través de los 5 años que tiene para el momento en que estoy creando este video el juego Star Trek Online ha cambiado de manera importante la forma como se desarrollan los oficiales tácticos que como mencionaba antes volaban principalmente Scorts que eran naves rápidas y ágiles que sobrevivían en base a evitar recibir daño y que aplicaban un daño muy significativo eso ha cambiado ahora se han han salido digamos al mercado nuevas naves que tienen capacidades de que están enfocadas a producir un alto nivel de DPS y que no necesariamente son del tipo de Scorts ya son incluso naves de las más grandes en el juego yo voy a elegir que mi personaje tenga la carrera táctica una vez que hemos decidido que facción nos interesa y cual es la carrera que va a desarrollar nuestro personaje vamos a elegir la raza aquí podrán ver que para el caso de la Starfleet tienen algunas de las pueden elegirse que sea el personaje masculino o femenino y entre las razas que hay disponibles para elegir están los humanos andorianos bayorianos vencitas betasoids volians aquí por ejemplo están los caitians que podrán ustedes observar están en un tono más gris y tienen aquí un símbolo de una moneda estas razas no están disponibles en la versión de jugar gratis hay que comprarlas aunque se pueden comprar sin necesidad de dinero en realidad con dinero del juego y jugando se adquieren recursos del juego que después se intercambian y que permite conseguir este zen que es la moneda que se utiliza para desbloquear este tipo de razas y para muchos otros aspectos del juego también se utiliza el zen para comprar naves especiales o uniformes o equipamiento también entre las especies que se pueden jugar gratis ferengui paclet rigelian saurian telarita tril vulcanos y alien en la facción de los romulanos las razas jugables son los romulanos y los alien y desbloqueable están los remans para los klingons están los klingons desbloqueables ferazan están los gorn los lefean los nausicans oriones y alien el personaje que a mi me interesa crear es un agente kardasiano los kardasianos siempre han sido mi especie favorita en la serie porque me parece que las características que se les dio a su raza en la manera como se desarrollaron los personajes como por ejemplo guldukat o garak suelen ser inteligentes hábiles elocuentes complejos aunque egocéntricos y en cierta forma son los principios fundamentales de la familia de la lealtad de la obediencia pero también pueden ser despiadados y han sido encasillados como una raza enemiga por naturaleza de Starfleet y bueno siempre ha sido una de mis razas favoritas por ello he decidido que el personaje que voy a crear y a llevar adelante con esta serie va a ser un cardasiano que va a estar aliado al imperio Klingon pero básicamente como un agente para una agencia especial oculta de Cardasia que en algún momento utilizará la información que va a estar recopilando estando unido a la fuerza de defensa Klingon para en el futuro que los cardasianos puedan reconstruir su imperio y reconquistar el cuadrante alfa y entonces para poder jugar con el cardasiano como no es una de las razas predefinidas voy a utilizar a una raza alien y después lo voy a personalizar para que tenga las características físicas por lo menos de un cardasiano una vez que se ha elegido la raza podemos ver la información de la raza y en la información de la raza vemos una serie de traits o habilidades que tienen los personajes debidos a su raza en el caso de las razas predefinidas tienen un cierto grupo de habilidades incluyendo algunas exclusivas a su raza por ejemplo en el caso de los klingon tenemos que son tienen exclusivo el trait de guerrero honorable otro por ejemplo en el caso de los gorn tienen como por ahí algún específico bueno la mordida una acción ofensiva que pueden realizar en el juego en el combate cuerpo a cuerpo además de una variedad de habilidades que son comunes a unos o a otros en el caso de los alien tienen un poquito más de variedad que permite personalizarlos con las características que uno les quiera dar y eso los hace un poco más flexibles que algunas de las otras razas bien continuaremos con la apariencia en este caso voy a detener el video un momento voy a personalizar la apariencia del personaje y volveré con ustedes en un instante hola estoy de regreso ya he personalizado un poco nuestro carácter nuestro personaje para que parezca un cardasiano físicamente y ahora vamos a definir sus características de información su nombre como ya les he mencionado uno de mis personajes favoritos de la serie Star Trek y principalmente del Deep Space Nine es Elim Garak así que así lo voy a nombrar para el caso de la nave le voy a poner como nombre Fenrir algunos lo reconocerán el nombre como un lobo guardián del inframundo de la mitología de los nórdica en la biografía este es opcional llenar la información o no yo la voy a poner agente agente de el verdadero camino que es una sociedad o facción de los cardacianos que se han separado del gobierno cardaciano principal que se ha aliado a la federación posterior al final digamos de la historia de Deep Space Nine y los del grupo de True Way se separaron y continúan la lucha buscando la reconstrucción del antiguo imperio cardaciano voy a continuar escribiendo la biografía y cuando la termine regresaré con ustedes estoy de regreso únicamente puse algo que ya les había comentado es nuestro personaje es un agente cardaciano infiltrado dentro de la fuerza de defensa Klingon reuniendo inteligencia para una nueva agencia secreta cardaciana esperando que algún día el imperio cardaciano se levante nuevamente para conquistar el cuadrante alfa o quizás la galaxia entera bien como vamos a mantener nuestra cubierta de ser agentes infiltrados dentro de la KDF bueno vamos a no mencionar esta información en el futuro a menos que sea estrictamente necesario y mientras tanto vamos a dejar creer a los Klingons que de verdad estamos dentro de su sistema adelante Klingon el hogar Klingon Konos ahora es el tiempo de seguir el camino con nuestros corazones al que nuestros padres nos han guiado te he visto entrenando he presenciado tus capacidades tus victorias ahora es tu deber honrar y servir al imperio por por borde de tus ojos observa y recuerda y recuerda el llamado de nuestros padres serás desafiado conocerás el dolor pero no te romperás ganarás tu paso al gran salón de los guerreros en Stovacorn por la sangre de Kales será glorioso bienvenido los informes indican que has completado tu entrenamiento con otro oficial quieres proseguir inmediatamente a Konos nota esta es tu oportunidad de saltar el tutorial si lo haces serás transportado de inmediato a la primera ciudad en Konos y recibirás todo lo que necesitas para comenzar a jugar Star Trek Online mis opciones son si quiero saltar el tutorial y me avisa no recibirás la condición de recluta delta ni todos sus bonus y si decido no jugar el tutorial entonces este carácter se convertirá en un recluta delta y será elegible para misiones especiales y bonuses entonces si queremos que sea nuestro carácter un recluta delta junio de 2410 a un año desde ahora los informes indican que has completado tu entrenamiento con este es el momento en el tiempo que hemos marcado en su línea temporal ahora es cuando vas atrás y te das a ti mismo esto tú sabes qué debes decir ya lo has escuchado de ti mismo no importa si no es exactamente lo mismo la línea del tiempo no será dañada no no La introducción que veíamos es el pequeño corte, se refiere a, es única para los reclutas deltas y se refiere al viaje en el tiempo de nuestro personaje, de a partir de un año en el futuro, regresó hasta nosotros, o bueno, lo están enviando a hablar con nosotros para que nos entregue un objeto y le mencionan que la galaxia necesita que se realice esta acción. Ahora tenemos nuestra pantalla de bienvenida a Star Trek Online y nos dicen, tú eres el segundo oficial a bordo de un ave de presa Klingon, actualmente estás a cargo del turno de la noche, estás en comando de la nave, estás al comando de la nave mientras el capitán Yurlek y la primera oficial Doran están en descanso. Tu turno está cerca de su final. El tercer oficial, el teniente Kegan, le gustaría tener unas palabras con nosotros antes de que dejemos el puente. Continuar. Como este no es un tutorial, bueno, no es una guía del juego, sino un viaje a través de la historia, voy a deshabilitar esa información del tutorial, que ustedes podrán ver cuando jueguen por ustedes mismos. Para mover, usen las guías de W, A, S, N, D para mirar... Y voy a terminar el capítulo de esta ocasión aquí y voy a personalizar un poco la interfase del juego para poder seguir adelante con la historia y nos veremos en la próxima. Hasta luego.